Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Senk Torun hizo realidad sus sueños. Senk Torun, una de las estrellas más brillantes de Turquía, está entrando en una nueva era en su carrera. Senk, que recibió grandes elogios con su última serie y quedó impresionado con su talento, se arremangó para hacer realidad sus sueños. El famoso actor está en camino de construir una carrera impresionante no solo en el escenario y la pantalla, sino también detrás de escena. El último paso de Senk para hacer realidad sus sueños fue fundar su propia productora. Este paso le permitirá añadir una nueva dimensión a su carrera no solo como actor, sino también como productor y director. Senk, que desarrollará varios proyectos bajo su propia productora, pretende crear una plataforma donde pueda reflejar su propia visión y crear obras más originales. La nueva productora de Senk no solo se centrará en proyectos de cine y televisión, sino que también producirá contenidos para plataformas digitales. De esta manera, tendrá la oportunidad de ofrecer contenidos de calidad y diversos a la audiencia en diferentes formatos y en diferentes plataformas. La importancia que el famoso actor concede a la diversidad y la calidad se hará sentir en sus nuevos proyectos. Una de las mayores motivaciones detrás de la realización de sus sueños de Senk es su creencia en el poder del arte, y su deseo de descubrir su propio potencial creativo. Senk, que quiere mostrar su talento en diferentes campos como la producción, la dirección y la actuación, tendrá la oportunidad de llegar a un público más amplio y contar historias diferentes. Maasine brindó el mayor apoyo a Senk durante este periodo. Siempre apoyó los proyectos de Senk, y sabía que algún día lograría sus sueños. Aún no está claro cuándo se implementarán los proyectos que el famoso actor desarrollará bajo su nueva productora y qué temas abordarán. Sin embargo, el talento y la visión de Senk garantizan que estos proyectos entusiasmarán a la audiencia. En conclusión, la realización de sus sueños por parte de Senk Torun marca el comienzo de un período apasionante no sólo para su propia carrera, sino también para la industria del cine y la televisión. Los proyectos que el famoso actor desarrollará bajo su propia productora presentarán al público historias nuevas e impresionantes, y harán que Senk se destaque aún más en el mundo del arte. Espero que su primer proyecto vuelva a ser con Maasine. Me encantaría ver este proyecto. También puedes compartir tus ideas conmigo en la sección de comentarios. Adiós. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Gracias por ver el video.